Sí, hablando de la foto esa que nos tomamos en el río San Lorenzo, el puente del río San Lorenzo, el 25 de julio de 1957, a veces da nostalgia, pero a veces da risa también ver el ambiente de aquel tiempo y vivirlo hoy a 61 años después de esa foto. Sigo agradeciéndole al pueblo y a Dios también, que me ha dejado proseguir tanto tiempo así y sigo pidiéndole a Dios que me dé salud para seguir compartiendo y ofreciéndole la misma actividad.